Y bueno, vamos a jugar Santa Braun, por navidad. Aquí le tenemos. Y bueno, vamos a ir a suport y a probar la skin esta. En el panevado. Vamos a subir el regalito por navidad. Toma, Lucia. Venga. Bienvenidos a la dieta del invocador. Mola, mola, eh. Mirad la vuelta base. Los poritos están dormidos, pobrecillos. Os toca trabajar. A repartir, pegarlos. El Luciano ha alucinado, ha dicho. ¿Este dónde va? Venga, vamos a ayudar al cinzao. Como veis tenemos aquí todo navideño. He puesto todo navideño. Y bueno, vamos con... Con Lucian, no está mal. Lucian Brown siempre va bien. Ellos tienen a Draven, Lulu, Rengar, Twisterfei y Pantheon. Así que nos pueden hacer emboscadas con el Rengar, Twister, Pantheon. No hay tiempo para preocuparse. Mola la chimenea, ¿no? Hace frío, pero va con el pecho al aire. Venga, vamos a ver. He fallado. He fallado. No pasa nada. Pegarle, pegarle de hostias. Por aquí van los valientes. Por ahí van los... Miedicas. Mira, este está dormido gordo. Está gordito. Yo soy amigo de los poros. Una Lulu Invernal. Toma, Lulu Invernal. Vale. Hombre, no vamos mal contra esto. Yo creo que les podemos ganar. Sobre todo al principio. Luego a lo mejor es más complicado. El Lucian pega... No, no pega. Voy a farmear. Pues nada. A farmear. Yo voy dando regalitos, pero... Claro. Si este no quiere dar regalitos, nuestro amigo. Yuuu, regalito por ahí. Vale, pues... Vamos a ver. En este momento... Está complicado matarlos a ellos. Van muy atrás. Así que... A esperar nos toca. Vale. Buena, primera sangre. Vale. Pues... Está jugando a farmear. Tampoco hay mucho más. Como mola lo del porito. Vamos a darle. Va a ir. ¡Ahí! Tomaré dado. Mola la marca que deja. Bueno. En este momento... Pues a esperar a que venga el jungla. O a que esta gente... Quiera pelear. Bueno, muera ahí. Ellos tenían Rengar... Rengar hasta el level 6. Es que... Ellos van a jugar a esperar a Rengar, seguramente. Porque no se va a joder eso. Un poquito. Darle a mi regalo por acá. No me hacéis ni pupa. No me hacéis ni pupa. El... El... Este se ha comido mucho daño. Tontamente. Buena a esperar. Odio las partidas que son así de esperar. Pero bueno. Y no nos pegamos casi nada. Están jugando... Super Mega... Atrás. Es que aunque nos peguemos... Yo creo que perdemos. Ella tiene Ignai. La esta. La Lulu. Yo tengo este Noir. En cierta manera... Deberíamos ganar. Yo no confío en este Lucian. Pero he jugado un poco raro. Madre mía. Es que se pone mucho daño. Tontamente. Muy bien. Muy bien, amigo. Es que no sé qué hace, tío. No le puedo esto destinuar. Porque le diga... Que no le iba a matar. Y de todas formas... Es que se come mucho daño. Y el Lucian. Tontamente. No... No me entiendo con mi... Carry. Es que ha hecho cosas... Un poco raras. En plan... No sé. Juega agresivo. Luego juega defensivo. Pero... Se come mucho daño. No sé. No. Juega raro. No le entiendo. En fin. Pues ahora que... La línea ya está complicada. Salvo que no se ayude... Chinzao o algo. En fin. Yo no voy a jugar agresivo. Si juega el agresivo... Jugaré agresivo. Ahí está. Vamos. Que no juega en ningún momento agresivo. Ha sido él. Que se le ha ido la olla a este tío. Vale. Rengar está por el tot. Bueno. Es que... Ya tiene un espadón. Él no tiene ni un espadón. Ya no se puede pelear. ¿Sabes? Va a perder siempre. Encima la Lul... La mete mucho, tío. ¿Qué hago yo? ¿Sabes? No puedo hacer nada. Bueno. Ahora ha salido un poco... Bien. La cosa, ¿sabes? Esperante. Antes no se ha salido Joata. Es que la Lulu yo creo que tiene mucha AP. Tiene 33. Es que tambota tiene mucha AP. Lo quita bastante. Me joder. Me joder. Ay, qué pesada. Ay, déjame. Oh. Oh, me ha pegado. ¿Y qué? Amigo. Qué pesadilla. Pues nada. Cuando quieras. Nos pegamos. Y le machacamos a este tío. Pero... A mí me quitan... Un montón, ¿sabes? Es que ves... Yo ya no voy a pelear. Porque realmente. No mete daño. No hace de nada. Es un carry... Inútil ahora mismo. Yo ya esperaba a Shinzao. Si él quiere pelear, que peleen. Y le matan encima. Yo paso, ¿sabes? What the fuck? Ya, le regala otra muerte. Menos mal que se la lleva la Lulu. Pero le regala otra muerte. Yo flipo, tío. Somos... Soy Santa Brown, ¿sabes? Pero, joder. Tampoco estamos aquí para regalar la partida, ¿sabes? Pero... Parece que la vamos a regalar, yo creo. Yo no puedo hacer nada. No, la verdad es que el Draven tiene mucho daño. Y ya con el espadón, pues te revientas, ¿sabes? Es que la primera sangre que se haya grabado del Lucian, pues ya nos ha jodido la partida. Porque no veis que tiene el extra este de oro. De... De oro. Y tal, pues... Te jode. Pero bueno. Es que así, ¿qué me dejes? Voy a farmear. Voy a conseguir level y oro. Ande aquí también. Hala, ya está. Es que... Me aburro, tío. O sea, no tengo... A de carry. ¿Qué quieres que haga? Me doy un paseo. Es que el Corki no me ha esperado para... Ir a por el Twister Face. Ha tirado el solo a lo loco. Pues nada. Ya que me doy el paseo, por lo menos... Cojo minions, ¿no? No voy a pelear, ¿eh? Yo no voy a pelear. Si quiere pelear él, hay que pelear. No voy a pelear. Pero yo no me voy a exponer a lo tonto. Ahora, ahora sí pelea. Ahora sí pelea. ¿Pelea? ¿Veis? Es que cuando... Cuando quiere pelear, no pelea. Y cuando... No tiene que pelear, pelea. Lo hace súper raro, tío. O yo no... Me... No tengo afinidad con esta de carry. Put this loot, loot. Vale, con algo. Estás muerto, amigo. Y yo también. Put this loot. A ver, Lulu le está jodiendo, ¿vale? También. Pero ya, le ha regalado la primera sangre a este tío. Vaya carry, tío. Me está... Amargando un poco. Vamos a comprarnos lo de los wards. Pero es que da igual lo de los wards. El Rengal va a venir y va a saltar, ¿sabes? Estoy hasta por comprar antes esto. De los escudos, por lo menos. Pero da igual, vamos a comprarlo. Hacemos esto... Yo ya no voy a pelear. O sea, yo ya no peleo. Si este tío quiere pelear, que se suicida él solo. Yo solo voy a pelear si viene Shinzao. O viene Fiora a bot. Es que ya le... Le hemos regalado... Vamos, ya le hemos regalado dos muertes. Y porque la Lulu le está robando, no sé por qué, ¿sabes? Le hemos regalado cinco muertes. Si lo piensas. Vale. Pues nada. Le van a ver. Es que no sé qué hace, mirad. ¿Qué hace el Lucian yéndose ahora? No tiene sentido lo que hace. ¿Qué hace? ¡Pégale! 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 Ande, que te den. Muere. O sea, es que... No viene ni el equipo, tío. Es flipante nuestro equipo. También. Ah, ya está muerto, o sea. Muere. Anda. Y Jordan. Yo paso de bot, eh. Te lo digo así. El Lucian... Yubat. Y me llamo a mí Retard. Cuando él es el Retard que va solo por ahí. Sabiendo que están ahí. Y siguen, ¿sabes? No sé. Anda y que te den. O sea, yo paso de morir todo el rato tontamente por su culpa. Una cosa es defender al carry. Y otra, morir todo el rato tontamente. You fucking bastard. Madre mía. ¿Ves? Si lo hace bien. Tú lo haces fatal. No tiene ni daño para matar a la luna. Por favor, la mató. No le he fallado a posta, pero... Me la iba a llevar, eh. Ander. Yo fucking bastard. Me llamo a Lucian. Pues, ¿sabes quién te va a suportear ahora? Tu madre. ¡Hala! ¿A mí quién me insulta ahí? ¿Quién se pone así tonto? ¡Hala! Pues, ahora... Vas solito. Juegas solito contra Draven y a ver si puedes contra él. Y por lo menos subes un poco de level porque está al 6 del saban. ¡Ay! ¡Qué coñazo, tío! Cuando me toca un... Una de carry así, que... Que es tontito, ¿sabes? Es tontito. Es tontito, hay que decirlo. Para... Yo paso. Me voy a ir a otras líneas. Es que... ¿Para qué voy a carrelear a un tío que me insulta? Yo un tío que me insulta... Paso, ¿eh? O sea... ¡Hala! ¡Humo! Ahora juegas tú solo contra la línea. El chinzao. Ahora va a voz. Cuando tenía que haber ido hace media hora. También. Pero bueno. Está aquí el otro tonto. Me voy a quedar aquí. Pero la fiela no va a venir. El problema es que no los vamos a matar. Aunque yo vaya a confiar. Se come el gankeo. El... Vamos. No hay nada que hacer. O sea, yo no puedo hacer nada. A partir de ahí. Yo he hecho lo que he podido. Vamos a ir. Pero vamos. Es que... No se merece ni que vaya a ayudarle. Bien. Y va. Y se tira. Lo loco. ¿Ves? Ahora me vende. Ahora se va. Si me vende. Si me vende. Vale. Fiela. Está un poco... Crazy. Lo digo así. He puesto estenuada. Así que... No debería. Matale. Venga. Por fin. El verdadero carry es el Corki. Los demás no valen... No. El Shinza lo está haciendo bien. Y... Fiora también. El problema es este tío. Que es un Toxiclayer. ¿Sabes? Bueno. Vamos a quitar esto. Vale. Vale. Está mal. Está mal. Hmm. Creo que debería ir a base ahora. No. No. Vale. Vamos a por esto. Ahora me voy a hacer... Me podría comprar las botas. Pero... Todavía quedan. ¡Ah! Esto perdido me amarga. Lo que me ha amargado más de esta partida A ver, Jinzab lo está haciendo bien Fiora lo está haciendo bien, Corki lo está haciendo bien Vale, yo a lo mejor no lo he hecho perfecto Pero es que este tío ha peleado cuando no tenía que pelear A... No sé, tío, juega amargado el tío Entonces, yo si juego con un tío que está amargado A mí que me importa, a mí que me cuenta Si el tío está amargado y... No sabe jugar defensivo Y se suicida No es mi culpa Es que no, no puedo hacer nada O sea, vamos a perder aún así Farmea, que farmea El tío encima va a por ellos ¿Por qué va a por ellos? Si está al level 8, el otro al level 9 Farmea, hijo mío Vale, está bien Ven, te lo farmeo Ven, te lo farmeo Vale A ver, podríamos matarlos Pero es que tiene ulti Lulu Tiene W, tiene todo Este tío le revientan Aquí o nos ayudan o no hacemos nada Lo digo yo Es malo, tío Es que me mata Dios, es que no puedo jugar con ese tío No puedo jugar El Draven está muy fed ya Es imposible O sea, aunque hagamos un 2 vs 2 Tiene que ser un 3 vs 2 o algo así Es imposible Vale Yo con Brawn me compraría esto Está bastante bien Vale El Korki ahora va a fed Es el que nos puede carrilear Porque Lucian va a ser que no, ¿sabes? Así que vamos a intentar ir con él Yo paso de Lucian, ¿eh? Lo siento Pero es que me ha amargado un poco la partida El chaval Es que me ha hecho a mí la culpa Cuando tiene la culpa realmente Pues no sé Está aquí el tontito Tírate Gatito Quería que se tirara Pero no se tira Si va el Korki Podemos Ahí estamos Tineado Bueno Bien Esta gente sabe jugar No como el otro, tío Es que el otro no No sé No sabe jugar contra Draven O no sabía jugar Ay Vale Aquí podemos abusar, ¿eh? Si queremos un poco Matarle, matarle, matarle Me ha salvado Qué asco me da a los Rengar, ¿eh? Lo odio Es un campeón Muy pesado Bueno El problema es el bot Pero ahí es que tiene que ir Fiora Tiene que ir Shinzao Tiene que ir Korki Tiene que ir alguien a ayudar O sea, yo no puedo ayudar Yo no puedo ir con el este Yo no puedo estar solo con el Lucian Porque Es que el Lucian Ahora Fiora sí, ¿eh? Fiora se lo hace Con eso sí Es que va a 0-7, tío Vale que le he abandonado Pero realmente es que No sé Vaya Puse a el bot A ver si lo concluye Vamos a ayudarla yo creo Aunque van a venir a por ella Van a venir a por ti, ¿eh? La estoy un poco aquí cubriendo Pero sabía que iban a venir a por ella Madre mía Se destroce el Panteo Es que yo ahí no puedo ayudarla ¿Qué hace el Korki? Se ha tirado LOL Pero ¿por qué se tiran ahora los locos? Sabiendo que hay gente Hay tres o cuatro Bueno, otro igual Yo no me voy a suicidar por ti O sea, te lo digo así Y nada Chico Luego dice que soy yo, ¿sabes? Cuando es el que juega mal Y yo no me voy a suicidar ahora mismo ¿Para qué? Un ulti Y un hila de salvo, ¿sabes? Se rinden Vamos a darle que sí Pero vamos Ay, qué equipos nos tocan Más bien que AD Carry me toca Bien, esto mismo Da igual Ya no se puede Bien, necesitamos ayuda Espero que nos emprendamos un vez en uno contra él Porque no vamos a hacer nada Están aquí Si viene chinchado Si les matamos Vamos que te ven Da igual Ya vamos a mirarlo ¿Por qué van? Por ahí Sin visión Madre Es que Yo ya lo entiendo Hacen cosas raras Matarla Me da al otro Pongo Ah Me ha matado A ver Es ahí Sigue ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me lo tenía que volver Guadado para este Venga, te lo haces Te lo haces Da igual lo que haga Bueno, yo voy De regalito de Navidad ¿Vale? Madre mía Esto es una hostias Que no le gano ¿Lo intentamos? No Ni coña Es que van todos muy bien Del otro equipo Me voy a hacer esto Porque Proteges más A Su equipo Al carry Y demás Todavía me falta Para ello Bueno No está haciendo La mejor partida A ver Yo estoy jugando mal ¿Vale? Tampoco estoy jugando Aquí increíble Pero Quien no vea Que el Lucian Está jugando mal Está ciego ¿Sabes? Que es verdad Que el Draven Con una muerte Ya se ha fedeado Y ya era imposible ¿Sabes? No sé Si llego a llegar Pues nada Está el Draven detrás Y le está matando al otro Lo dejo ahí Es que le matan ¿Veis? Ahora le matan a nadie Yo no me entiendo No peleéis Miros Venga Navidad Navidad Dulce Navidad No se rinde Yo ya Si me rendiría ¿Por qué? Porque va fedeado Todo el mundo Es que ahora mismo El Rengar Te Te One-sotea El otro Te one-sotea El otro también Y de nuestro equipo Vale, sí Corki va bien Fiora también Sinza Pero Nosotros podemos ganar El Lucian es un poco tonto Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Le revienta Le ha reventado Le ha reventado Le ha reventado Si es que se merece perder la partida Se le voy a poner esto a Korki Duramente Porque paso de ponérselo al otro Porque paso de ponérselo al otro El otro no está haciendo nada Bueno, Korki Ojalá fueras mi carry Porque los demás son malísimos Mata a esta Mata a esa Antes Mata a esa Está muerto Está muerto, eh Está muerto, está muerto ¿No tira la W? ¿En serio? Ya está aquí Vale, vamos a poner un War aquí Vamos a poner otro War aquí Están por aquí Bueno, pues Nada O ganamos En un combate así Y el Korki nos carrea Y nosotros O nada Venga, tontito ¡Oh! ¿Te lo has comido un compadre? ¡No! Jue, en serio No ha matado al Rengar, tío Qué asco La W esa Que ahora le cura Madre mía Qué bueno es Lucian Ha hecho lo que tenía que hacer Y ahora muere Con honor Vale Yo ya me rendiría Es que A ver Si podemos ganar Pero Tienen que hacerlo muy bien Estos tres Y me da a mí que Pero es que ellos lo están haciendo muy bien Los del otro equipo Entonces Es muy complicado Les damos una victoria Por Navidad A ver ¿Qué me hago ahora? No sé qué hacerme Es que da igual lo que me haga Porque Tienen mucho daño ¿Cómo reducir la velocidad de ataque? Yo qué sé Por hacer algo Pero vamos Va a cambiar mucho Ah, sale Que sí Mata Mata Buena Madre mía Qué fácil Yo no puedo hacer más Buena Si no os tiráis Historia Qué caro Tírate, tírate Tírate Venga Pues la han cagado Quiero si no Ahora Les podemos remontar Vamos rápido Deleteada Le da al uno Pero no me ha puesto el escudo Vale, está bien Nos hemos llevado a la torre De medio Las dos de medio Está muy bien eso Porque ahora Les podemos remontar Quiero ver Necesitamos el corazón de hielo Ya Para Bueno Hay opciones de victoria Si lo hiciera bien Este tío Y En los siguientes Momentos De la partida Podríamos ganar Si lo hace bien Este Se lo ha hecho Chinchao Bien hecho Podemos Podemos Chinchao Ahora mismo Como se hace el Draven A ver si tira La torre Esta Vale Tenemos que guardear El dragón Y el varón Si podemos Así Me da tiempo Podría ir A ayudar A Korki Y demás Pero No me va a dar tiempo A llegar Vale Parece que Podemos remontar La partida Voy a poner aquí Un war Aquí está Santa Abra Santa Santo Baron O yo que sé Vamos a crear esto Vale Ponemos un war aquí Vamos a guardear Esta zona Y el dragón Había que guardearlo Pero es que No puede estar En todos lados Te regalo Para Braum Vamos a hacernos El dragón Corre 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 Vale Dragón Que este nos viene bien Y a ver si podemos Remontar La historia Parece que el Lucian Ahora ya se ha puesto En serio Vale Parece Vamos ¿Queréis pelear? O sea Si peleamos Con todas las consecuencias Te creo Corre mucho ese tío Madre mía O sea Es que se tira muy a lo loco Si no teníamos visión de ahí ¿Por qué te tira? Es un poco tonto Pero bueno Un tío que va a 2.14 ¿Qué me vas a decir? A mí me gustaría También ir a base Pero ¿Voy a pelear? ¿Veis a pelear? Venga A matarle Bueno Se mato yo Me lo he currado Ahí Hombre Está aquí Está aquí el Rengar ¿Eh? ¿Venga? No Habría que salir Por el otro lado Madre mía No No hay visión No hay nada Y no hay carry Rengar está muy fuerte Y pues nada Vamos a comprar Esto Esto Y nada Parece que vamos a perder También hay mucho más que hacer Salvo que ganemos ahora Un combate Vamos Vamos Vale Ahora me compraré esto Seguramente El Elixir Nos falta un objeto Que Bueno Ya me lo compraré Más adelante Tip Tip Vale Vamos a hacernos esto Y nada Nos queda poco que hacer Ganar una batalla Es la cuestión ¿Se va a poder? Pues no No sé Mira Como huye Ay amigo Chinzado Pero pinguea Pero pinguea Antes ¿Por qué no ha pingueado antes? Yo no le he visto Ay Está complicado Ahora mismo Ahora mismo El Twisted Fate Mete mucho Y yo no tengo Resistencia mágica ¿Sabes? Madre mía Se me ha petado esto Tengo LAD Tengo LAD Tengo LAD Tengo 300 Vale Ya Cuidado Cuidado Yo solo puedo ganar esto Y ya está Tendiro Venga No se puede ganar Esta parte O sea No se puede El Lucian se queda Hasta feque Soy super santa No se puede O sea Es indefendible esto Quedas o no Defenderlo Da igual Es porque iba a hacer perder el tiempo Pero No se puede Vamos a dejarle a Hegane Mira Mira esto Esto no sé si lo habéis visto Pero vas Ah Antes en el Se podía hacer una cosa Que es ir todo el rato En el trineo Pero Lo han quitado En el PBS Se podía hacer Que ibas todo el rato En el trineo este ¿Por qué lo quitaron? Oh Ah No No Madre mía Fiora Madre mía Pero aún Bueno Ahí los hemos matado Pero vamos Que ha sido un poco Overstand Madre mía Estaba el mío Tírate Tírate Tontito Tírate otra vez Tírate otra vez Tírate otra vez Pum Este juego Arbol de Navidad Está perdida O sea Aunque queramos ganar Tiene que ser Que matemos a los 5 Y va a ser que no Que no vas a matar a los 5 Ni de coña Lo digo yo Porque pelea Yo me voy con Corki Yo me voy con Corki Matad a alguien Madre mía Mátalo Bueno Yo me vuelvo a hacer Ay pues nada No se puede hacer nada El tío este se ha quedado FQ Aquí veis La actitud De la gente Va a 2.15 Flamea Insulta Y encima luego Se queda Se queda Se queda Ah yo paso a defender Si esto ya es Indefendible Le metemos esto Por el Ojete Toma No podemos defender Vale O sea Yo no puedo defender Eso Aunque me quede ahí Tanqueando Que gane Y ya está Si total Pues nada Hemos visto un poco La skin de Brown Y poco más Vamos a defender Con Fiora Pero vamos Que un poco Hay mucho más Y la actitud De Lucian Pues ha sido Una mierda Y eso A provocar la derrota Nos vemos Que un poco más Que un poco más